No, jose Me has laggeado José, ¿no? Adiós, tengo aquí Anthony, ¿te puedes hacer stripper sniping? Si, pero tengo aquí uno Si, pero tengo aquí uno Stripper sniping Stripper sniping ¿Has visto lo malo que soy, no? Eh, no, eres muy bonito Lo puedo decir, lo estoy viendo Lo estoy viendo Mejor que lo de... mejor que lo de Javier, ¿eh? Hombre, eso es que es insuperable Quema, quema Quema, quema Quema Quema, quema Quema Ojo, ojo Están disparando ¿Qué, qué? Adiós Sí, sí, sí Que luchen a ellos Que luchen a ellos Yo te estoy escuchando mucha hostia Me voy a encargar el mapa Vaya torta Vaya torta Vaya torta Están queriendo reviviarlo Hay que ahora que impedirlo Astorio es muy bueno, eh Yo he bajado abajo del todo Tipo, yo me he cargado atrás Abajo del todo Javi, no me ha estado ayudando No encuentro a nadie, tío Ambra Un cofre Yo los he mandado a su casa Oye, esos son mis Javi Dame una arma Javi, que hay un hombre aquí Yo no tengo arma Otra vayas patrón Tío 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 El martillo es la polla Venis todos, venis todos, venis todos aquí Todos juntitos Venga, no me arcarlo porque no veo A ver, venga, 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 venga No, aquí no me la Javi, javi Javi Te lo bueno que josé se le disparó para otro lado Javi un paño atrás tuya Javito otro Buenísimo Vale, Ale Ale, Ale Javi, al izquierdo En aquí dentro Javi conmigo me llevo la escopeta esta que supe a él vienen para acá, vienen para acá así que tienen que andar por aquí digo yo hay uno que me parece que no he matado yo, me lo habéis quitado la escopeta esta es que es tu madre yo no tengo escopeta alguien quiere un arco aquí hay una escopeta de la normal me voy a margar tengo cero para la escopeta tengo una tío se están peleando aquí cerca 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 me disparan que grande el vertillo ahí hay uno y aquí otro muerto muerto uno Antonio tu eras capaz de darle alguna bala lo he matado ese tio es malisimo macho lo he matado lo atropello lo atropello lo atropello lo le da uno a tu es increíble hay que estar más difícil falta uno que no hay gente por hoy aquí 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 hay un bot ¿Otra vez? Por el medio No, que pase por allí Necesito balas, tío ¿De qué necesitas balas? Aquí, aquí, aquí Mata a gente y coge la bala Ya, pero si no me dejamos rematarlo Eh, coge y lee las cosas Tony, eres consciente de que iba a jugar a Scarverde y luego otro fusil con... Sí, 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 lo sé Si me mira el ultimo va muy largo El ultimo del equipo El otro es su fusil El otro es su fusil, igual Aquí hay escudos para todo el mundo Y aquí hay... Pa' mi tú 48, 96 Vamos, hay sil Ha quedado uno Yo no le doy Aquí abajo Aquí abajo Aquí abajo Bueno, le ha dado una bala a este Increíble Ha dado una bala y se crackeado, a ver Vaya poca vergüenza Lo he crackeado Vaya triple de Javi, ¿no? Sí, sí, Javi se está marcando Como se nota que este chaval no está estudiando esto Como se nota que este chaval no está estudiando esto No va Aquí Debería estar estudiando, la verdad Sí No nos vamos a engañar Más gente atrás, más gente atrás Hay uno que se está pegando con un bot ahí atrás Yo, yo, tío No le pegué a él, no, pero hay otro Mátalo, 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 mátalo Me ha matado el bot, tío He matado aquí uno Matarlo, matarlo, matarlo Al seguir vivo En el arbusto, en el arbusto En el arbusto, en el arbusto Está dentro del arbusto, eh Se ha tirado No, no, sí No, no, sí No, 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 sí Ah, sí, con el martillo volando Javi, 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 Javi Aquí dentro hay uno, me parece O no le he matado o algo Estoy viendo que no venga nadie Javi, está allí al... Bueno Me da ni una, no me da ni una Pégale ahí Vale, el curo yo, el curo yo Mátalo El trabajo de la celota, eh Vamo Uy, esa pistola No se ha visto, eh Menos más que no lo ha visto, sí Menos más que a José no lo ha visto Veo uno o no Se están disparando, eh no, eh no ¿Lo estoy viendo o no? Sí, lo veo Pero lo dispara Pero lo dispara Pero lo dispara Uy, nos metemos en el camión como en la pieza ¿Os acordáis? No, 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 se están peleando Se están peleando ¿Lo metemos en el camión? Antonio, métete en el coche y quédate quieto Javi, 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 Javi Javi, 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 Javi Van a tener que venir para acá, es verdad que van a tener que venir. Lo bueno es que no saben dónde estamos. Han cogido el coche, han cogido el coche. No saben dónde estamos, vamos a... Han cogido el coche. Tienen que venir, sí que tienen que venir. Escondeo todo, escondeo todo. Tengo una ventaja, que no saben dónde estamos. Sí, 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 escondeo todo, bueno. Oye, hay que atacar. Ayudadme que los tengo... Estoy justo encima. Se me ha tocado para mí. Mira, mira, mira. Mira, la jugada. Uno muerto. Toño, cabrón, matado a uno. La jugada, Fiore. ¿Qué vamos Antonio? Lo que juega. Lo que juega. Este hombre tiene martillo. Otro. Le he dado dos tiros. Voy a poner el lanzacavete, Javi, dale. Espera, lo marco, lo marco. Ya, ya, ya. El truco muerto. Algunos revivieron, Javier. ¿Muerto uno? Ya, ¿no? Están disparando. Disparame, disparame, disparame. Hay que revivir a más gente. ¿Muerto otro? Vale. Falta uno, falta uno, el de martillo. José, tomate botiquín. Tienes a dos, eh, Antonio. Falta uno, el de martillo. Se está tomando salpicones. Me mata a bazooka, espérate. Ese es el de los bazooka. Soca, colega. Cuidado, que he quedado. Dio, que no me recarga, el de la bazooka. Vamos. Vamos, mortillazo en la voz. Vamos, tío. Olé. 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 Olé.